Rau una dame a mi Me llené una espelda Me llené una espelda A lo pablo A la bamba de puta Y el chico A la bamba de puta No hay nada No voy a la llama Si por lo bueno Esto llegó como un fote Me llené una piedra APA De toda la gente Tu supplera Pasión ¿Qué? Ula lelalalala Yo yo también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!